¿Cuál es su nombre? Jonathan José Cortés ¿Qué has hecho Jonathan? Lo que vamos a presentar, lo que yo presento a mi compañera lo suyo, pero voy a presentar lo mío que es esto, el tema es mitos y leyendas de El Salvador bueno, vamos a empezar con el primer punto que sería, ¿qué son los mitos? los mitos son historias ficticias que se han plantado en El Salvador y se ha quedado aquí, como ahora lo conocemos como que leyendas como por ejemplo, estamos con la carreta chillona, el cipipío el padre sin cabeza la llorona, la cipuanaba, el caballero mero y como la cuya cua, más adelante con el siguiente punto la historia del dios Traloc el dios Traloc era conocido como el dios de los pipiles, dios del agua, dios de la intimidad conocido como la cultura nahuatl excelente, ¿de qué grado sos? cuarto grado, con mi compañera excelente, gracias felicidad para terminar tenemos al gato chicos hola, buenos días hoy voy a hablar de los de la fiesta de los farolitos la fiesta de los farolitos se celebra cada 7 de septiembre en Aguachapán se celebran desde el año 1997 también les voy a hablar de la identidad nacional la identidad nacional serían las culturas de nuestros países como por ejemplo una cultura sería el día de la cruz o el 3 de mayo el día de la cruz se celebra el 3 de mayo se celebra por la cultura católica excelente gracias bueno aquí podemos ver